...que han firmado 7.500 mujeres del mundo de la comunicación por todo el país e incluso en el extranjero gracias a las co-responsales. Todas sufrimos el mismo machismo que las mujeres del resto de sectores. Precariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techos de cristal, acoso sexual, ninguneos o violencia de género. Pero con las particularidades asociadas a nuestra profesión, los medios de comunicación. Somos conscientes de la relevancia de nuestro trabajo y por eso las mujeres de la comunicación mostramos también nuestra preocupación por la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y las aportaciones de las mujeres. El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo. Por eso, en ese 8 de marzo, exigimos a los medios de comunicación, a las empresas periodísticas y a la sociedad que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. Decidimos yo a la brecha salarial, que es una realidad sangrante en el sector de la comunicación. Exigimos a las empresas periodísticas equilibrio a la hora de establecer y fijar los salarios. Pedimos también revisiones de categorías y asignaciones de complementos a las que mujeres y hombres concurran en igualdad de condiciones y que se atienda a criterios profesionales y a la capacidad de trabajo a la hora de determinar quién merece mejorar su situación laboral y acceder a un malo salario. Las periodistas decimos no al techo del cristal. Las direcciones de los medios y empresas periodísticas están ocupadas por hombres. Reivindicamos nuestro derecho a ocupar puestos de poder y responsabilidad, ya que se nos tenga en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios. Las mujeres periodistas decimos no a la precariedad. Sufrimos niveles de temporalidad superior al de nuestros compañeros y de la misma manera denunciamos la inestabilidad laboral de las compañeras freelance y falsas autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años y doy fe de ella. Las periodistas decimos no a la falta de apoyo para la corresponsabilidad y los cuidados. Denunciamos que las dinámicas de trabajo priorizan el presentismo y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas las personas. Creemos que la corresponsabilidad y la flexibilidad no debe ser un asunto de buena voluntad, sino una prioridad que las empresas deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre mujeres y hombres. Como en otros sectores, una ausencia de conciliación real perjudica más a las mujeres que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión. Las mujeres periodistas decimos no a acoso sexual y laboral. Son muchas las periodistas las que sufren por parte de compañeros y superiores y también de sus fuentes, situaciones de acoso sexual. Por otro lado, también sufrimos el ninguneo, la condescendencia, el paternalismo, los más clavings y están a la orden del día en las relaciones y fuera de ellas, en toda nuestra actividad diaria. Como profesionales de la comunicación, sufrimos también acoso online, además de comentarios violentos y machistas en todos nuestros ámbitos. Las periodistas decimos no a que los espacios de opinión y las tertulias estén tan masculinizados, porque en esta profesión hay más que suficientes motores periodistas y expertas que pueden retirar de esos espacios. Todas estas brechas que sufrimos las periodistas tienen consecuencias, también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La misión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está asesada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres, que a menudo son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos, son decididas mayoritariamente por hombres. Y usamos a la audiencia y a los lectores y lectoras a ser cómplices de nuestras demandas.